Mientras que las vaquitas son en el tentadero, Único y nada más, nada más pa' los toreros, Por fuera del redondel, por cierto, de piedra hecho, Sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero, Con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero, La noche cae en silencio, la luna duerme, duerme allá afuera, Empiezan a colorear las estrellas en el cielo, Y rumbo hacia los corrales, se ve al chiquillo que va resuelto, Él quiere torear un toro, la vida pone por precio. Silencio. 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 caporales están durmiendo, ay, 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 los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche, a la luz de la luz, de la luz quiere torear el silencio. De pronto la noche oscura ha visto algo y está llorando, palomas, palomas blancas vienen del viento bien bajando, mentira que son pañuelos, pañuelos blancos, chiles de llanto, que caen como blanque escarche sobre el chiquillo, que agorizamos, ay, ay, toro, toro asesino, ojalá ahí te lleve el diablo, ay, toro, toro asesino, ojalá ahí te lleve el diablo. Silencio Los caporales están durmiendo Silencio Silencio Silencio